Hola, mi nombre es Juan Esteban Celis, tengo 19 años, soy de Colombia, principalmente yo supe la academia por un amigo de mi papá, él es capitán de Avianca y él hablado con muchas personas que habían sido egresados de esta academia y eso me permitió averiguar de la academia, de toda la locación y cómo fue todo y aquí estoy, estoy cumpliendo con mi sueño, volando todos los días, haciendo lo que me gusta y eso es lo que más me agrada. Bueno, cuando llegué por primera vez a la academia, las clases fueron del primer día al otro día todos los días, a la semana ya estaba volando, que fue lo mejor de todo, me asignaron mi instructor, mi instructor me programaba las clases diariamente y ahí fue cuando empecé a ejercer, a saber más de la aviación y eso es lo que más me ha gustado de la academia, es que vuelo todos los días y tengo accesibilidad a muchos aviones. Bueno, al finalizar con mi licencia comercial, quiero volver a Colombia, convalidar mi licencia y entrar a una aerolínea de ejercer esta labor tan linda que es la aviación. Bueno, principalmente recomiendo a Tuflai porque es una academia que te abre las puertas, los instructores siempre están dentro de tu proceso, te ayudan en tu formación, entonces es una gran ventaja más que la parte educativa, te enseñan a ser persona, a ser piloto, entonces por eso realmente recomiendo a la academia. Espero verlos pronto acá, compartiendo este sueño, organizarnos, reunirnos y estar haciendo lo que más amamos.